¡Hola! ¿Cansado de ver el mat de Cruz, Lovemaker o la Torre de Dolor por quinta vez en el día? ¿Que nunca ves nada del fandom en español vegetal y aparte de un mar de páginas de imágenes? ¡Pues no se agobien más! Si no me conocían, mi apoyo es Cookie, pero en el bajo mundo de este fandom me dicen Huge Bitch. Tenía una página dándole sermones a todo el mundo y bla bla bla. Algún día seré más específica sobre ella porque eso no les compete una mierda. Me había pasado a Youtube para que era último de lo que va a preocuparme es cuántas frases estúpidas puedo hacer con una sola imagen. Y sobre todo para romper las pelotas a todos y cerrarte más conocidos de una sola vez. Así que después de una introducción bastante a borde, ¡empecemos! Empezaré con los temas más conocidos de fandom, siendo este chiste pasado de moda e incluso penalizado del Bad Toastrio. Los estima en su estigma gracias al 2011, y con esto me refiero a que el fandom era bastante estúpido en el 2011 y creímos que la frase de Bad Toast no significaba o tenía una connotación bastante mala en el sentido de la palabra. Francia el violador, español pedófilo y prusil pervertido. Con tanta despelucada como yo que no soporta esa broma, ya se asumirá que nadie seguiría andándole al tema. Pero la verdad es que nunca faltan las novatas que apenas han iniciado en el fandom y creen que Hungu Romántica es el mejor anime del mundo, aparte de Getalia supongo yo. Y entonces se enteran que estos son amiguis de Getalia. ¡Mojemos calzón todo el mundo! La despacharé rápido para no tardarme más y repetir lo que han venido diciendo en Tumblr hace unos 3 años. Me hemos comprociado que según la serie lo máximo que ha llegado a tener de contacto obsceno con unas chicas cuando ha sido cuenta que Hungría era una chica. En serio, pensaba que era un hombre bastante amenazador o algo así. Pero bueno, se lo asumiría que era joven y no tenía ni la menor idea de lo que significa tener otros órganos reproductores. Y tampoco Hungría. Y pues bueno, imposible que no recuerden eso, es como prujun nivel 1. Y si mal no recuerdo, y espero no venga un sábado a todo a tirarme un libro de historia en la cabeza porque no soy Getalia histórico. Prusia no era un país tipo Sodoma y Gomorra para que algo como el sexo, la obscenidad fuera visto como algo bastante normal para que Prusia se huyera como un asqueroso pervertido levanta faltas o qué sé yo. Y supongo que ese Prusia solamente existe en los fanfics de mierda tipo esto, Prusia y tú. Ahora España. La razón principal por lo que dicen que es un pedófilo es porque fue el tutor de Romano. Un niño que si fuera un niño real sería bastante fastidioso como el 90% de los niños que existen. Y que España sería como ese 90% de los padres que ven que es un niño malcriado, no es un niño malcriado y solamente está siendo un niño y lo dejan ser. Ese es el único problema con España. Todos conocemos a esa persona a la que le gustan los niños y no por ellos son llamados pedófilos. ¿O sí? Y más bien que le recuerde, lo único que España ha hecho con Romano que pudo ser malinterpretado fue jalarle el rulo. Y eso que él solamente estaba como, oh me pregunto qué pasará si le jaló el rulo. Se lo jaló, le sacó la mierda y España no lo volvió a hacer. Y ahí se termina prácticamente todo. Y ahora viene el pez gordo. Oh sí, venimos con Francia que es normalmente, ay que se le suele hacer mucho bardo. O bueno, en dos minas se le suele ser muchísimo bardo porque ahora él es el bebé precioso de todo el mundo. Incluyéndome. Esto, recuerdo cuando todo el mundo, o al menos casi todo el fandom por esas épocas, y la mayoría de tiras lo mostraban como un asqueroso prevertido que solamente busca meterse en los pantalones de todo el mundo. Hombre, mujer, o sí, un lagarto de otro planeta, lo que sea. Él se acostaba con lo que fuera según la interpretación del fandom. Y por varias tiras de dudosa canonsidad, todos pensaron que de hecho él sí era algo abusador. Dado que estas son las afirmaciones que me acorajé, debo decir que es ridículo. O sea, se ha afirmado que a Francia le gusta repartir amor, puede hacerse siendo amable con los demás, con gente de su pueblo, con otras naciones. Porque, bueno, el auto se proclama al hermano mayor del mundo. O porque él solamente es un hombre bastante seductor. O sea, si ustedes conocieran a alguien así, tal vez podrían caer en sus encantos. Porque, supongo que fuera de la broma, a todos nos gustaría que nos obligaran a tener sexo con alguien. Apuesta que esa debe ser una sensación hermosa. Pero, tampoco voy a actuar como si fuera algo para pensar que todo se irá a la mierda. Porque todas son comentarios bastante estúpidos al final del día. Y la mayoría de veces la gente no los dice en serio. Son bromas que algunos piensan que son bastante pesadas. Pero, si fuera así, el humor negro no debería existir en primer lugar. Y, supongo que ese tipo de chistes cuentan como humor negro. En fin, es algo muy común y se ve en cualquier fandom de cualquier cosa. Afortunadamente, hay fans de estas que lo saben y mejoran a esos personajes que suelen ser mal interpretados al punto en que vuelven a ser personajes que suelen ser queridos por como son y no por como el fandom los ve. Francia ahora no lo ven de esa forma. A ninguno de los tres nos ven de esa forma. Y, eso me hace pensar que el fandom ha cambiado. Sigue siendo una mierda en muchos aspectos, pero, al menos ha cambiado y ha madurado en ciertos aspectos. Y, bueno, la tierra es un círculo después de todo. En fin, para terminar con esto, me quiero agradecer a los 18 lagartos, porque solamente 18 comentaron, pero bueno. Que me dijeron que debería hacer videos y que me apoyaron con la idea. Y, en fin, nos solemos luego, lagartos míos. Y, pues, ahí veremos qué pienso hablar después si es que la idea de los videos no resulta ser tan mala y no me va tan mal como de pronto puede que me vaya. En fin, gracias, lo que sea, tengo que empezar mejor la frase del final. ¡Gracias! ¡Gracias!